Los narcotraficantes del estrecho de Gibraltar han cruzado la línea. Acosan a jueces en la misma puerta de los tribunales, roban lanchas requisadas en depósitos judiciales y asaltan hospitales para llevarse a narcos ingresados. Aquí hay gente que está viniendo con el gas pimienta porque es que tienen miedo. Se enfrentan a las fuerzas de seguridad, a tiros, e incluso un agente fue apuñalado en una detención. Además, en este programa les contaremos cómo los narcotraficantes podrían tener comprados a trabajadores de esta refinería. A usted se le acusa de sacar combustible para las lanchas de los narcotraficantes, ¿verdad? Y por primera vez verán un astillero donde los narcotraficantes podrían fabricar sus propias lanchas para transportar hachís desde Marruecos. ¿Sigues con la actividad tú ahora haciendo ese tipo de embarcaciones? Me estoy acordando de tu familia. ¿Cuánto dinero reparten los narcos a su red de colaboradores? De que hay gente que gana entre 30.000 y 100.000 euros por viaje. ¿Cuánto dinero te pagan por estar aquí? ¿A usted alcalde le han llegado a ofrecer dinero para colaborar con ellos? No me extrañaría que llegue el momento. ¿Por qué se han hecho fuertes los narcos del estrecho? ¿Y por qué ahora? En el campo de Gibraltar había multitud de microbandas y eso está muy difuminado. ¿Cómo luchan los cuerpos policiales contra las bandas? Mira, la tenemos a una milla aproximadamente con la troa. ¿Sabían que nuestros reporteros han estado vigilados durante toda la grabación de este reportaje? ¿Cómo has conseguido mi teléfono? He venido a la provincia de Caes. Hoy, la línea de los narcos. En el punto de mira. Yo voy a investigar cómo los narcotraficantes de Hachís en el Estrecho han declarado la guerra al Estado y han extendido su red mediante la compra de voluntades. Yo voy a investigar cómo un poderoso clan del Hachís tiene un astillero privado para la fabricación de las gomas que trasladan la droga a España. Además, acompañar a las últimas unidades policiales desplazadas para frenar el ascenso de la violencia y el narcotráfico. Hoy, la línea de los narcos en el punto de mira. Están viendo el Estrecho de Gibraltar y una ciudad acosada por el tráfico de Hachís. La línea de la Concepción. Pero, ¿cómo funciona el negocio del narcotráfico? Las lanchas de los narcos españoles viajan vacías a Marruecos. Allí son cargadas de fardos de Hachís. Mientras la lancha regresa a España, una legión de jóvenes vigila si hay presencia policial en el litoral del Estrecho. Son los puntos. Si no hay policías a la vista, la lancha fondea en la playa. Los porteadores descargan a toda prisa los fardos en vehículos todoterreno. Tras la descarga, los coches huyen a toda velocidad para guardar la droga en los almacenes, que se denominan guarderías. Este proceso dura unas cuatro horas y mantienen alerta a la policía día y noche. Tenemos una cita con la Policía Nacional de la Línea de la Concepción, con los agentes que luchan contra el narcotráfico. Vamos a salir con ellos a patrullar esta noche. Los hombres que ultima los preparativos conviven cada día con los narcotraficantes. Somos tres Zetas, con nosotros cuatro, y hay un subgrupo de UIP. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas. Soy María, en el punto de mirar. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo que vamos a hacer más que nada es enseñaros los puntos calientes donde se suele mover lo que es el tráfico de Hachí, ¿vale? De zona San Bernardo, Atunara... ¿Vamos? Venga. Además del coche de policía en el que vamos, otras tres unidades patrullan el campo de Gibraltar. Nos adentramos en territorio narco, el barrio de la Atunara, el más cercano a la playa en la que se descarga el Hachís. Es uno de los barrios más peligrosos de la línea. Es uno de los barrios más conflictivos. La verdad que es el barrio que a la hora de una intervención la gente se tiene que echar encima nuestra, no se lo piensa. ¿Tienen los narcotraficantes a gente comprada que trabaja para ellos para que les avisen, por ejemplo, de que ahora mismo estamos pasando por aquí? Muchísimas. Alrededor de unos 70 puntos. Puedo haber repartido por toda la ciudad. La policía llama a punto a cada vigilante apostado en la calle que avisa a los narcotraficantes de la presencia de los agentes. ¿Se imaginan qué edad tienen quienes trabajan aquí para los narcos? Atentos. Vamos corriendo para la orilla de San Bernardo otra vez. Pronto recibimos el primer aviso. Están ahí. Esa es la colla, ¿vale? Que son chavales. Chavales desde 15 a 20, 25, 30. No hay edad. Una colla que está esperando que entre o bien tabaco o hacha. Una colla es un grupo de chavales encargada de descargar el hachís de las lanchas que llegan a la playa. Puede que ellos estén esperando una, pero los agentes tienen que pillarlos en plena acción para poder detenerlos. Todos sabemos a lo que se dedican, pero no podemos hacer nada. La policía ha interceptado a este grupo de 10 jóvenes cuando estaba acercando al mar una lancha. Al ver la presencia de los compañeros han salido huyendo, se han bajado los compañeros y la han pillado por aquí, ¿vale? A los que están ahí. Y se han dado cuenta de la goma que habían dejado ahí, los que estaban ahí cogiendo la goma para llevarla al agua. Si te das cuenta, huele a gasolina. Esto se saca muchas veces de furgoneta, está ahí aparcada por ahí. Como nadie dice que es suya, para ver los papeles, si está en regla o no, pues nada, la vamos a intervenir y espera que venga policía local para que se la lleve. ¿De la goma no? ¿No es de nadie? Los papeles de la goma es quien los tiene. No les pueden ver las caras, pero son muy jóvenes. Alguno no ha cumplido los 18 años. Buenas noches. ¿No quieres hablar? ¿Y qué haces un jueves a las 12 de la noche aquí en el Paseo Marítimo? ¿Nadie? ¿Punto? No, nada, nada. ¿Cuánto dinero te pagan por estar aquí? La goma no es de nada. No sale el propietario. No sale nada. Los narcos se aprovechan de jóvenes como ellos. Dinero rápido y fácil, en un municipio donde el paro juvenil llega al 80%. Yo tengo dos hijos, señorita, compréndeme. Yo respeto que hacéis nuestro trabajo, ¿verdad? Yo respeto mucho, demasiado. Y por eso nunca la he ido bien por hoy en mi vida. ¿Y me puedes contar qué haces hoy aquí? No puedo contar nada. ¿Estáis esperando una goma? No, estamos esperando nada. Bien, déjame, por favor. La lancha queda intervenida. Hoy, estos chicos no ganarán dinero. Pero mañana podrían sacar otra lancha para enviarla a Marruecos. Se estima que cada día pueden salir vacías y entrar cargadas de hachís unas 10 lanchas. Nosotros nos vamos a aproximar también a la zona. Nos vamos a mantener las inmediaciones, ¿vale? O con la zona de Gibraltar. Recibimos otro aviso. El agente acaba de recibir ahora mismo un aviso de que tres personas estarían esperando en la bahía de Gibraltar una posible goma. Así que vamos para allá. Venga, recibidos. ¡Dios! ¡Uf! ¡Qué madre de Dios! Venga, recibidos, Charlie. Estamos cerca. Llegamos al siguiente aviso. ¿Qué ha detenido? Nos encontramos un motorista tendido en el suelo. ¡Venga, levanta! ¡Arriba! Esta persona pertenece a un clan familia bastante conocido aquí. Siempre se nos está dando la fuga y es muy escurridizo con la justicia. El hombre detenido estaba en busca y captura. Pertenece, presuntamente, a un clan que mueve hachís y tabaco. Se ha convertido la línea de la Concepción, a vuestro parecer, en un sitio peligroso. Sí. La línea, la verdad, que hay poco a poco evolucionando. La ha recibido, Charlie. Pero hacía mal. No quiero decir que sea toda la población de la línea, pero hay una connivencia total con los narcos. Porque si no es por ellos, no reciben dinero. Unas cuatro, cinco, seis mil personas pueden vivir tranquilamente del sustento que le dan los narcos. Ellos quieren sacar el caché sí o sí. Tener un poquito de caché, diríamos, por así decirlo, en la organización. El que envista a un policía o el que se lleva el alijo justo delante de la Guardia Civil o de la policía. Porque así se hacen grandes y van subiendo escalones dentro de la organización. Dos noches después de la grabación de esta patrulla, los compañeros del programa de Ana Rosa grabaron estas imágenes. Un grupo de chavales espera a medianoche en un borde del barrio de La Atunara. Uno de ellos lleva un teléfono en una mano. Y en la otra, un walkie-talkie. Da unas indicaciones a otra persona que no podemos ver. Minutos después, cruzan la calle en dirección a la playa. Todo parece indicar que están esperando para hacer un alijo. Pero se percatan de la presencia de los reporteros y abortan la misión. Las organizaciones del hachís defienden el negocio a cualquier precio. Incluso a tiros. Están viendo a un grupo de agentes de la Policía Nacional. Acaban de ser tiroteados. Los pistoleros son unos narcotraficantes de hachís que están atrincherados en esta guardería. El nombre que reciben los almacenes de la droga. Llevan dos horas de negociación después de los disparos. Y han logrado que los narcos dejen las armas en el suelo. Los narcotraficantes justifican el tiroteo. Creían que los policías eran ladrones de droga. Los narcotraficantes empiezan a salir de la vivienda. Son colocados contra la pared y en el suelo. Tras ponerles las esposas, la policía entra y halla el botín. 2.500 kilos de hachís escondidos en la guardería. Dos escopetas y dos pistolas que han podido ser usadas contra los agentes. Y los casquillos del tiroteo. A la policía le sorprende esto. Los narcos usaban este mecanismo para esconder el hachís. Un falso plato de ducha con un sistema hidráulico que abre y cierra la entrada a este zulo. ¿Qué ha llevado a los narcos a enfrentarse de forma directa y a tiros con la policía? ¿Cómo está cambiando el dinero del hachís a los jóvenes de la zona que supuestamente trabajan para ellos? ¿Existe una narcoeconomía en la línea? Tenemos una cita con el alcalde de la línea de la Concepción. Quizá él tiene la respuesta. Alcalde, buenos días. ¿Qué tal? Soy María. ¿Cómo estás? Encantada. ¿Hasta qué punto influye que se haya recrudecido el tráfico de hachís? Vamos a ver. Estamos hablando de uno de los problemas más importantes que tiene la ciudad. Y después, ¿con qué? Aquí también se da una situación social muy complicada. El porcentaje de paro en la ciudad del 35% y en ciertos barrios de la ciudad el paro juvenil puede rondar el 70-80%. Obviamente, se da un caldo de cultivo idóneo para que mafias que se implantan en la zona acaben encontrando a gente con la que, entre comillas, trabajar. ¿Usted ha nacido y ha vivido aquí en la línea? Desde hace 42 años. ¿Es distinto el narcotráfico de antes al de ahora? Hay que contar con más medios que los que tienen Estado. Tristemente. Entonces, esta mayor potencia le está permitiendo poder traer más mercancías en cada viaje. Y después, por otro lado, está el tema de que parece que hay una segunda generación. Han dado ese paso en la escalada de violencia y no tienen rubor ninguno. Y el siguiente paso que se va a dar va a ser ataque a punta pistola. De hecho, creo que ayer hubo un tiroteo. ¿Y por qué se han puesto tan violentos? Pues muy sencillo, porque están moviendo una cantidad de dinero ingentes. La semana pasada, policía loca de todo un tío que va por la calle con 200.000 euros encima. ¿A usted, al alcalde, le han llegado a ofrecer dinero para colaborar con ellos? A día de hoy no se ha dado ese salto. Te digo otra cosa. No me extrañaría que llegue el momento. Ahora, cosa de año y medio, hubo una operación en la que parece que estaban implicados los agentes de la Policía Nacional. José Juan Franco Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Hasta luego. El alcalde asegura que el dinero del hachís manda en su ciudad, la que tiene la mayor tasa de paro de toda España. La línea de la Concepción se quedó fuera del boom turístico que experimentaron la Costa del Sol y la Costa de Cádiz. Es uno de los municipios más grandes de la provincia de Cádiz. Y el paro juvenil es del 80%. Aquí apenas hay hoteles y chiringuitos para turistas. Las oportunidades parecen estar al otro lado del mar. El estrecho se ha convertido en una autopista del hachís. Y eso nos lleva a dar un paso más en nuestra investigación. ¿Qué línea están dispuestos a cruzar los narcos para que nadie les impida traer la droga por mar? Hace apenas dos meses, un grupo de hombres armados asaltó un depósito judicial, ataron al vigilante y se llevaron una lancha que previamente les había sido requisada. Las necesitan. Por eso, el desafío al Estado no queda ahí. Los narcos podrían tener su propio astillero para construir potentes lanchas con las que cruzar el estrecho cargados de droga. El secreto se descubre tras esta operación. Un equipo de la Guardia Civil se dirige a una vivienda. Entran en la casa de uno de los cabecillas de un peligroso clan. En total, los agentes detienen a 15 personas. Incautan 2.800 kilos de hachís, 14 vehículos, 60.000 euros en metálico y un arsenal. Pero el verdadero poder de este clan no está en las armas de fuego, sino aquí. El cuadrado rojo que ven en el mapa es un astillero de barcos de pescadores que ahora podría fabricar las lanchas para este clan. Enseguida iremos a la puerta. Pero antes, mi compañero tiene una cita con el Guardia Civil encargado de la investigación. Manuel González. Hola. Soy Pablo, del Punto de Mirada. ¿Qué tal? ¿Por qué es importante esta operación que ustedes bautizan como Operación Festejo? La particularidad que tiene es que intervenimos una de las primeras veces, o por decirte la primera vez, por lo menos aquí en la provincia, una náutica dedicada en exclusiva, por su actividad, a fabricar embarcaciones para organizaciones de narcotraficantes. El hecho de tener aquí, en nuestra propia provincia, tan cerca del principal productor de hachís, el principal suministrador de este tipo de sustancias, pues tener unas instalaciones que les va a fabricar estas embarcaciones, además con unas características muy concretas, pues la verdad es que es una garantía para las organizaciones de narcotraficantes. ¿Estas gomas que se fabrican en este astillero solamente se usan para el narcotráfico? Tú no verás a nadie en el agua yendo a pescar con ellas por una cuestión de números. Nadie va a gastarse 180.000 euros, 130, 150.000 euros, que es lo que vale una embarcación de este tipo, para utilizarlos, para salir en plan de a pescar. Estos 15 detenidos componen una organización criminal para la que estaban trabajando, era para el clan de... presuntamente era para el clan de los Pantoja. ¿Quiénes son el clan Pantoja? Bueno, pues estamos hablando de un clan unido por lazos familiares, afincado a la zona del campo de Gibraltar y que utilizan principalmente como vía de introducción de los alijotes de hachís, que es fundamentalmente a lo que se dedican, lo realizan los alijos utilizando la vía marítima y utilizan fundamentalmente lo que es la zona del campo de Gibraltar. La Guardia Civil requisa al clan una flota de 15 lanchas. Esta mide 12 metros de eslora por 2,80 de manga. Va equipada con tres motores de 350 caballos. Estamos hablando de una embarcación que es muchísimo más larga que la que tenemos justo al lado, pero sin embargo, si nos fijamos en el ancho, estamos hablando de una embarcación que si la comparamos con la otra tienen un ancho prácticamente igual. Esto que la hace, la hacen mucho más maniobrable y la hacen mucho más veloja a la hora de navegar y más cuando estamos hablando de una embarcación que va a ir cargada con gran cantidad de farros de hachís. Fijaros en una cosa, esto, el depósito de combustible es todo lo que es la bañera. ¿Quién va a utilizar una embarcación de este tipo que consume combustible a chorro? Las lanchas de los narcos son tan rápidas que los agentes las utilizan a veces para perseguirlos. Esto es una lancha de unos narcos. Al final tenemos que utilizar sus propios medios para luchar contra ellos. Se hace difícil hacer la entrevista porque puede coger mucha velocidad. Tú no puedes ir con un utilitario y tratar de interceptar a un Fórmula 1. En ella ponemos rumbo al astillero que presuntamente trabaja para los narcos. Mira, esa es la náutica de la que estamos hablando. Ese es el astillero investigado, ¿vale? Escuchan, porque los narcos no solo estarían pagando dinero al dueño del astillero por fabricar lanchas, también por guardárselas después de cada viaje a Marruecos. Estamos hablando de que aparte de la construcción, de la embarcación, de dotarla de motores, por meterla y sacarla de aquí, son 30.000 euros lo que ellos le cobraban a las distintas organizaciones. Alquilaban lo que sería, por ejemplo... Sus instalaciones. Sus instalaciones, la rampa esta. Claro, claro, claro. Se han botado a la mar, han ido a Marruecos a cargar y han vuelto. Este es otro negocio que surge en la zona a raíz del narcotráfico. La Guardia Civil acusa a esta empresa de organización criminal y otro delito contra la salud pública. ¿Están activos ahora? Es más, de hecho, tenemos perfecta constancia y espero poder mostrártelo en breve, de que siguen construyendo embarcaciones como estas. Eso haremos a continuación, inspeccionar la sede de la empresa. ¿Seguirá trabajando para el narco? Luego, los agentes esperan en la puerta a que un responsable les permita la entrada. Ahí está Rafael, es el empresario, el dueño del astillero. Está imputado por un delito contra la salud pública y pertenencia a banda organizada. Pronto, nos damos cuenta de que no somos los únicos que estamos grabando. Somos casi nosotros más grabados que nosotros. Claro. Por todos lados. En la puerta, el empresario tiene colocadas dos cámaras de seguridad que graban todos los movimientos. Los agentes de la Guardia Civil acceden al interior para proceder al registro. Nosotros no podemos entrar, pero les mostraremos todo lo que ocurre dentro gracias a una cámara que llevan los agentes. Tras cruzar la puerta, se confirman las sospechas. Siguen fabricando gomas. Es la primera vez que un programa de televisión accede a un astillero a sueldo de los narcotraficantes del hachís. Y encuentran la primera lancha, que podría pertenecer, supuestamente, a los narcotraficantes. Los agentes encuentran otra goma en una nave colindante. El astillero está a pleno rendimiento. Al fondo, vemos también los motores que le dan potencia a la embarcación. Por estas imágenes, deducimos que el empresario no teme ir a prisión. Y sigue fabricando lanchas, a pesar del proceso judicial que hay contra su persona y su empresa. La Guardia Civil se va. Por el momento, no podrá detener al dueño. Fabricar lanchas no es delito. Se tiene que demostrar que las fabrica para trasladar el hachís. Es hora de preguntar al dueño del astillero. ¿Por qué sigue fabricando gomas? ¿Tanto dinero gana que no teme ir a prisión? Rafael, un segundo, ¿puedo hablar contigo? ¿Puedo acercarme a hablar contigo? ¿Sigues con la actividad tú ahora haciendo ese tipo de embarcaciones? ¿No quieres hablar con nosotros? A ver, favor, salga a la gente como autoridad. Sí, sí, yo salgo fuera. Salgo fuera del registro. No se preocupe tú. Minutos después de que finalice el registro, vemos a un posible trabajador de la empresa. ¿Perdone? ¿Es usted trabajador? ¿No quiere contestar? A ver si tiene algo que ver con este astillero investigado. ¿Por qué nos dice eso usted, caballero? El hombre que nos insulta se monta en el coche y sale de la empresa. ¿Por qué usted nos contesta de esa manera, caballero? Van a cerrar la cancela de fuera. ¿Usted conoce a Rafael? ¿Usted sabía que se estaban haciendo este tipo de lanchas? Que la Guardia Civil, en teoría, investiga porque puede ser para el narcotráfico. ¿Para quiénes eran estas lanchas de narcotraficantes que se han hecho aquí en este astillero? ¿Me estoy acordando de tu familia? Si mi familia no ha hecho nada. Yo no sé si interpretar eso como una amenaza o no, porque cuando se pregunta sobre narcotraficantes, si le mandan recuerdos a una persona por su familia, obviamente, eso tiene pocas interpretaciones. Decidimos apartarnos de la puerta principal. Y lo que sucede a continuación, nos deja sin palabras. Un coche que estaba escondido tras unos matorrales, empieza a seguirnos. Colocamos una cámara lateral para que lo puedan ver. Es el vehículo que llevamos detrás. Fíjate, fíjate justo detrás. El mismo coche de antes. Nos está siguiendo desde que hemos salido del astillero. Pero el control sobre este programa no acaba aquí. Mira, me están llamando. Es un teléfono aquí de la zona. Vamos a parar y lo voy a coger, ¿vale? De repente, suena un teléfono. El teléfono personal del reportero. Hola, buenas tardes. ¿Quién eres? Mira, te llamo de un despacho de abogados aquí de Cádiz. Sí. En relación a un cliente nuestro. Sí. Que por lo visto habéis estado hoy en sus instalaciones. ¿Osted era para saber en qué estáis interesados? Mira, queríamos hablar con él por la operación en la que estuvo detenido. Queríamos hablar con él para hacerle una serie de preguntas y que nos cuente. Somos de cuatro, en el punto de mira. Bueno, pues déjame que yo lo consulte todo esto. ¿Cómo has conseguido mi teléfono? Ay, pues no, o sea, a mí me lo han pasado y me han dicho ese periodista que ha estado este mañana en las instalaciones. Bienvenido a la provincia de Cádiz. Vale, con esto me dices todo. Muchas gracias. Es la abogada del empresario detenido. Me sorprende que le ha conseguido mi teléfono personal. Ante esa pregunta me responde que, bueno, bienvenido a la provincia de Cádiz. Hemos solicitado una entrevista y se lo van a pensar. La entrevista al dueño del astillero nunca tuvo lugar, pero podemos enseñarles las cuentas de la empresa. Según el documento oficial, tiene un saldo negativo de casi medio millón de euros. Pero, ¿cuánto dinero ha podido ganar trabajando para los narcos, según la investigación de la Guardia Civil? Fabricar una narcolancha cuesta entre 150 y 180.000 euros. A los investigadores les consta que pudieron hacer unas 10, hasta 2 millones de euros en dinero negro. Enseguida verán cómo el dinero del narcotráfico está cambiando la economía de la zona. Hay gente que gana entre 30.000 y 100.000 euros por viaje. Cómo los narcos podrían haber comprado, presuntamente, a trabajadores de esta refinería a cambio de combustible para lanchas. Y a partir de ese episodio ya no trabaja más allí. Bueno, eso está en manos de la justicia, ¿vale? Y la vida de lujo de algunos presuntos narcotraficantes. Acabamos de ver cómo los narcotraficantes del Hachís podrían tener sus propios astilleros. También hemos comprobado cómo una abogada de uno de los detenidos ha conseguido nuestro teléfono personal. A continuación verán la complicada lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. ¿Cuántas voluntades se compran con el dinero del Hachís? ¿Cuánto dinero ganan quienes trabajan para los narcos en el estrecho? Aquí en la línea de la Concepción, tres cuerpos policiales luchan para atajar el contrabando de Hachís. La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria lo hacen por tierra, por mar y por aire. Y detenemos una cita con los agentes de la Agencia Tributaria. Estos hombres que ven son los encargados de seguir en el mar las gomas que acabamos de ver. Pero su objetivo es darles caza cuando van cargadas de Hachís en dirección a la costa española. Vamos a tener unas horas de helicóptero hoy. Sobre todo en las zonas en las que ellos son más atrevidos, desde el puerto de la Tunara hacia el sur, pegados a la costa. Tenemos que ser muy precavidos. No sabemos si existe la posibilidad de que alguno lleve armas. Vamos a ello. Vamos, vamos a ello. Perseguir a los narcotraficantes es un oficio peligroso y los agentes deben ir armados. Me tengo que poner chaleco, ¿no? Sí, este es el chaleco de seguridad. De que caigas al agua. Gracias por aquí un brazo. Muy bien. ¿Cómo estás arriba? Vamos. Pepe, jefe de la tripulación. La agencia tributaria lleva más de 20 años patrullando por mar y por aire las aguas del Estrecho. Estos hombres también han visto la evolución de las organizaciones criminales. ¿Cómo son los nuevos narcos del Estrecho? Esa agresividad que han mostrado en tierra, pues la han trasladado al mar. Y intentaron quemar dos de las últimas patrulleras de última generación nuestras. Y no lo consiguieron afortunadamente. Pero también durante las maniobras se muestran mucho más hostiles. ¿Salimos? Salimos, a por ellos. Venga, vamos. Las lanchas de aduanas patrullan todo el perímetro del campo de Gibraltar. Poniendo especial énfasis en las aguas cercanas a la línea de la Concepción. Porque ahí es donde suelen realizarse las descargas. ¿Cómo se intercepta una lancha? Casi todas las embarcaciones llevan cámara térmica y sobre todo el radar. Date cuenta que por velocidad no superan. Entonces, la única forma que tenemos es aproximarte, ver, tal, muchas veces, las coges de sorpresa. O sea, se las juegan. Entonces, van a por todas. Es que no... Yo siempre lo diré. Yo creo que es que no tienen nada que perder. A partir de este momento, pasaremos a grabar con una cámara con visión nocturna. Evitaremos también así cualquier luz que les advierta de la presencia de la patrullera. Tenemos que ir a oscuras. 05. 05. 17.5. 17.5. El radar de la patrullera detecta un movimiento sospechoso. Mirá, la tenemos a una milla aproximadamente por la proa. No sabemos de qué se trata. Tenemos por aquí un eco. Estamos comprobando si es un eco firedigno o es falso. ¿Vamos para allá? Sí, estamos acercándonos. La noche estaba siendo bastante tranquila, pero ahora parece que hemos visto algo y vamos. Está cogiendo la barca a mucha velocidad. Vamos a ver qué es. Parece que la he perdido aquí. Ha tenido que salir ya fuera de Bahía. Y como ocurre muchas noches, la lancha avistada en el radar desaparece. Los pilotos de las lanchas cargadas de hachís nunca descargan los fardos cuando los cuerpos policiales desiguen los pasos. Eso podía suponer perder la carga. Pero miren lo que sucede cuando amanece. Están viendo unas imágenes inéditas. Una persecución a plena luz del día. Unos narcotraficantes intentan llegar a tierra con una goma cargada de hachís. Tres lanchas y un helicóptero de aduanas la persiguen a gran velocidad. Y cuando se ve acorralada, ocurre esto. La goma da la vuelta. Probablemente regrese a Marruecos cargada de hachís para no ser interceptada. La agencia tributaria no puede patrullar las aguas y el cielo de jurisdicción marroquí. En una lancha como la que acaban de ver, huyó este hombre a Marruecos. Tenía tres órdenes de busca y captura. Estaba ingresado en un hospital, bajo vigilancia, y fue liberado por un grupo de hombres armados. Es otra de las líneas que han cruzado los narcos del Estrecho. Queremos hablar con el personal sanitario que vivió ese día el altercado. Buenos días, tú eres enfermera del hospital de la línea. ¿Qué pasó? Pues la policía trajo a un detenido que traía una herida en pierna y en la cara. Lo pasan a sala de cura para realizar las primeras curas. La compañera que le hace la cura valora que tiene que ser visto por el médico. Llaman al médico y mientras ese proceso de que viene el médico a verlo, pues irrumpe de forma agresiva un número de personas. Según me dice la compañera, personas grandes y muy agresivos. Con las capuchas cuestan y se enfrentan a la Policía Nacional que había allí para llevarse al detenido. Y lo consiguen. Tú imagínate la sorpresa tanto de los usuarios como de los profesionales que estaban aquí, de miedo. Tú imagínate que en ese momento que hay una persona, un cardíaco o algo, y con el estrés, el nerviosismo, el miedo, es que le puede dar un infarto o cualquier tipo de problema. Y aquí el personal, aunque ahora está un poco más tranquilo con el tema de la seguridad, vienen con miedo, con miedo y con sensación de vulnerabilidad. Aquí hay gente que está viniendo incluso con medidas de exasoria, con el gas pimienta, porque es que tienen miedo, tienen mucho miedo. José Mari, enfermera del Hospital de la Línea, gracias por tener el punto de mirar. Tras el tiroteo, se ha reforzado la seguridad del Hospital de la Línea de la Concepción. Ahora hay siete guardias de seguridad, pero los sanitarios temen que el próximo episodio violento esté a la vuelta de la esquina. Les recordamos que hemos visto cómo una legión de jóvenes trabaja cada día para las organizaciones de tráfico de hachís, cómo los cuerpos policiales tratan de combatir esta actividad ilegal, y cómo los narcos se profesionalizan con su propia factoría de gomas. Pero, ¿cómo pueden viajar las gomas al otro lado del estrecho? ¿De dónde sacan el combustible? Pero miren ahora esta noticia. La Guardia Civil investiga desde hace unos meses a varios trabajadores de la refinería por robar, presuntamente, queroseno para los narcos. Ese queroseno sirve para que las lanchas trasladen la mercancía. Les avanzamos que hemos hablado en exclusiva con los dos detenidos por robar, presuntamente, queroseno para los narcos. Estamos en la refinería del campo de Gildaltar. De aquí podría salir un derivado del queroseno que sirve para las gomas que trasladan el hachís desde Marruecos hasta España. Al parecer, el robo se hacía por encargo de los narcotraficantes. Pero, ¿cómo se roba combustible de una multinacional del petróleo? Un robo de queroseno que se produjo aquí hace un tiempo. Pues es que, al parecer, los camiones que salían de aquí salían con menos carga de la que supuestamente llevaban. Miren este camión que acaba de salir de la refinería cargado de combustible. Antes de salir, se pesa la carga. El camionero lleva una ficha donde se anota la cantidad que lleva. Si la carga era de mil litros de combustible, los ladrones anotaban 900. Los 100 litros restantes lo sacaban del camión cisterna para venderlo, presuntamente, a los narcos. Esto se pesa. Esto se pesa. Saque lo que saque, se pesa. Puedes falsificar perfectamente. Mira. Con un programa informático, perfectamente, puedes poner los ladros. Puedes poner aquí una carga diferente, ¿no? Muchas gracias. Venga, mujer. Tenga un buen día. Hasta luego. Pero, ¿cuánto dinero recibían los trabajadores por trabajar para la industria del hachís? Vamos en busca de los empleados de la refinería investigados. Son estos dos hombres. Los dos viven en el campo de Gibraltar y habrían sucumbido, presuntamente, al soborno de los narcotraficantes. Entonces, el primero de los investigados, vive en esta organización. Una zona de chalés adosados. Damos pronto con el hombre que buscamos. Es él. Hola, buenos días. Soy María Miñana, de En el punto de mirada. Es usted Santiago, ¿verdad? Sí. Venía a preguntarle si ha trabajado usted o trabaja en una refinería, en la de San Roque. Bueno. ¿Ha sido usted investigado por un robo de queroseno? La verdad es que yo no tengo nada que ver y yo, en ese momento, me encontraba liberado y yo, nada que decir. Se lo investigó en su momento, pero que yo estaba liberado y yo nada que ver con el tema. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Nos puede contar? Eso está el tema en mano de la justicia y nada. Porque a usted se le acusa de sacar combustible para las lanchas de los narcotraficantes, ¿verdad? Es una barbaridad. Y, Santiago, ¿a usted alguna vez se le ha ofrecido dinero a cambio de combustible? Nada más en la vida. Qué barbaridad es. ¿Y por qué se le ha investigado si usted dice que no tiene nada que ver? Hombre, pues yo trabajaba en César, pero... Y a partir de ese episodio ya no trabaja más allí. Bueno, eso está en mano de la justicia, ¿vale? Niega los hechos, pero sus actuaciones como trabajador en la refinería siguen en el punto de mira. Buscamos al segundo ex trabajador investigado. Creo que está ahí. Hola. ¿Qué tal? Mira, ¿puedes salir un momento? Que te quiero hacer unas preguntitas. Vale. Usted ha sido investigado por un robo de queroseno en una refinería aquí cerca. ¿Le consta que en los últimos años se ha producido robo de queroseno para vender para lanchas de narcotraficantes? No, no tiene nada que ver usted en ese robo. Está bien. No, lo niega. Entonces usted niega cualquier tipo de relación con ese robo de queroseno. No digo más nada. Vale, gracias. No se ha negado todo lo que le hemos preguntado, pero lo cierto es que la investigación sigue abierta y los agentes tratan de esclarecer si ese combustible robado se destinaba a las gomas que los narcotraficantes utilizan para transportar el hachís. La investigación sigue abierta, pero apenas se sabe nada. Se lleva bajo el más estricto secreto. Es una prueba más de la lluvia de dinero de la droga que podría estar creando una narcoeconomía en la zona. Hemos quedado con el Greco, una unidad de la Policía Nacional que investiga el crimen organizado en la costa española. ¿Cuánto dinero deja el hachís en la línea de la Concepción? Buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenas. Soy María, en el punto de mirada. ¿Cuánto dinero mueve el hachís del estrecho de Gibraltar? Está hablando de que hay gente que gana entre 30.000 y 100.000 euros por viaje. En uso más, a veces, son gente que es realmente expertos en pilotar las potentes lanchas que utilizan. Y depende de lo hábil y de lo valiente que sean, pues en ocasiones están muy cotizados, pues los puntos pueden ganar entre 1.000 y 1.500 euros por vigilar y avisar de la entrada de fuerzas de seguridad a la zona de Alijo. La droga llega a la playa, la meten en gran potentes todoterreno, la gente que más gana son las de los todoterrenos, sobre todo los que llevan la mercancía. ¿Cuánto? Y se ha dicho que ya han llegado a ganar hasta 15.000 euros. Y eso ha hecho que mucha gente joven, pues no tenga... No es que no tenga otra salida, simplemente que no elige otra salida. Porque si te pagan 1.000 euros o 1.500 euros por trabajar una noche prácticamente por hacer nada, ¿cómo le vas a decir a esa persona que ahora se ponga a trabajar? Cuando te he preguntado por qué es tan difícil de atajar, creo que una de las claves es, claramente, porque mueve mucho dinero. Sí, obviamente. Todo lo que mueve tanto dinero, pues, encuentra muchos apoyos. Y luego, no solo el dinero, es que son muchas las circunstancias. Insisto, el mayor productor de cannabis está de frente a España. ¿Quiénes controlan ahora mismo el tráfico de hachís en la línea? Los Castaña y la Organización Gardera. Lo que hacen es transportar y asegurar a las organizaciones marroquíes que esa droga va a entrar en España, no va a ser incautada por la policía. ¿Quién es el conocido como Messi? El conocido como Messi es un individuo, como os he dicho, se llama Abdela Elah Sadeq Elmemri. Empezó a trabajar hace ya muchos años en el campo de Gibraltar. Se lo empezó a detectar con los hermanos Castaña, de hecho, trabajaban juntos. Luego han tenido sus diferencias, parece que luego han vuelto, después de los problemas que han tenido todos ellos, han vuelto a trabajar juntos, aunque cada uno tiene su campo de acción. Pero, digamos, para nosotros están considerados los que lideran las organizaciones más potentes de introducción de hachís y de cannabis en España. Muchas gracias por atenderla en el punto de mira. Gracias. A vosotros. Enseguida verán quién es el Messi del hachís del que habla la Policía Nacional. Pero antes nos adentramos en el barrio de La Tunara para ver la supuesta casa de uno de los narcos nombrados por el policía al que acabamos de entrevistar. Hace apenas unos años, este era un humilde barrio de pescadores. Hoy, sus antiguas casas baratas brillan con el dinero negro. Esta podría ser la casa de un miembro del clan de los Castaña. La casa ocupa una hectárea y tiene piscina climatizada. Es una norma no escrita de los narcos tener una buena casa en el barrio en el que nacieron. Pero algunos han preferido dejar atrás La Tunara y comprársela en una de las urbanizaciones más caras de España, Soto Grande. Enseguida iremos hasta allí. La lucha entre las bandas de narcotraficantes y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado continúa día a día en el sur de España. El dinero que mueve hachís es escandaloso y compra voluntades. Además, hay una apariencia de impunidad entre las organizaciones que trafican con esta droga. Van a conocer ahora al considerado como mayor narco, aunque nunca ha sido condenado. Este hombre es otro de los líderes del tráfico de hachís para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Nace en Tánger en 1985. Siendo joven se traslada a España y las fuerzas de seguridad dan por hecho que en ese momento empieza a traer hachís a las costas españolas. Ha sido detenido en varias ocasiones, incluso llegó a estar en prisión preventiva. Lo llaman el Messi del hachís. Pero no podemos decir que sea un narcotraficante. El Messi del hachís ha sido puesto en libertad y no tiene ni una sola condena. ¿Por qué? Nos cuentan que el Messi podría haber invertido el dinero del supuesto narcotráfico en lo que aquí se conoce como un beach club. Y es ese que ven ahí. Hola. Buenas. ¿Podríamos hablar con el encargado? No está. ¿No está? Vale, gracias. Fíjate, yo creo que está ahí. El encargado no sale a hablar con nosotros. Queríamos preguntarle por el apuñalamiento de un agente de policía en la puerta de este bar. Fue durante una operación para detener al Messi del hachís. Le recordamos que enfrentarse directamente a las fuerzas de seguridad es otra línea que han cruzado los narcos del estrecho y sus colaboradores. El Messi cuando se mueve por el campo de Gibraltar busca protección. Una protección que sea capaz de matar aunque el objetivo sea un policía. ¿Qué te sucede cuando tienes un encuentro con el Messi? ¿La última vez que se le ve? Pues tenemos indicios que pudiera estar en la zona de Getares y nos dirigimos ahí a localizarle y si procede su detención. Según le intercepta la compañera, una persona sale detrás de él y se lanza por la compañera. Y en ese momento le agrede, logra que Messi se zafe. Yo, para evitar una agresión a la compañera, salto hacia él y en ese momento, en el forcejeo, cuando yo le libro a la compañera de esta persona, se pone de pie, él me bracea hacia el pecho, hacia el toraz, y yo le bajo los brazos y en ese momento es donde me corta. Para evitar esta huida, ¿alguien le apuñala? Él intenta huir y uno de sus escoltas se lanza por ella y luego va por mí. La sangre me empezó a salir fuerte de la muñeca y vi que tenía un corte en la muñeca. ¿El Messi va siempre protegido por gente que se convierte en agresiva cuando ve peligrar al capo, por decirlo de alguna manera? Normalmente, él siempre va rodeado de muchas personas y hace lo que sea porque él no se ha atrapado. ¿Pueden llegar a matar? Si se vieran en la situación, pudieran hacerlo. Tras el apuñalamiento a este policía nacional, el Messi huye a Marruecos. Sorprendentemente, meses después, se entrega a las autoridades españolas. Tenemos una cita con el fiscal que pactó con sus abogados la libertad a cambio de 80.000 euros. ¿Por qué la fiscalía decidió pactar su libertad bajo fianza? Hola, ¿qué hay? Juan Cisdenos, soy Pablo, de El Punto de Miraje. Hola, encantado. ¿Cuál es el acuerdo al que llega usted con el Messi? Sus letrados lo que ofrecieron es presentarse y ponerse a disposición de la justicia y poder avanzar en las causas adoptando una serie de medidas cautelares que eran eso, la libertad con confianza que se puso de 80.000 euros y la presentación diaria ante los órganos judiciales, que es una medida también excepcional, porque lo normal de las presentaciones es que sean quincenales. Al ser diaria, te limita mucho el margen de fugarte o de hacer cualquier cosa. ¿Se llega a titular que es un escándalo este acuerdo? Eso lo tendrá que explicar el que titule así, yo no lo entiendo, yo entiendo que es un señor que estaba fugado de la justicia, probablemente yo confío en que antes de fin de este año que sean juzgadas. ¿Usted cree que gracias a este acuerdo él se va a acabar sentando en el banquillo? Hombre, ese es el objetivo. Yo creo que sí, pero una cosa de sentido común, porque si él no va a asumir eso, no tiene sentido lo que ha hecho. ¿Cuántos casos sobre hachís puede haber en esta fiscalía? Digamos, el delito estrella de aquí. Esta es la puerta de entrada de todo el hachís de Marruecos. Vamos a ver, si el hachís no existiera, probablemente nuestra plantilla se reduciría bastante a la mitad. ¿En el campo de Gibraltar hay los medios suficientes para acabar con este problema? Esa es la eterna pregunta de los medios. Medios siempre se necesitan más. Entonces no es un problema de medios. Y en ese sentido estamos trabajando y trabaja la policía intensamente y haciendo una labor fabulosa. En el campo de Gibraltar había multitud de microbandas y eso estaba muy difuminado. Había mucho tráfico de drogas, pero de ese tipo. Ahora es verdad que esas microorganizaciones se están concentrando en organizaciones más fuertes, más poderosas, que es lo que ha llevado un poco a esta alarma social que se está creando actualmente. Los investigadores consideran que el Messi sigue trabajando y en parte también es por esta libertad que tiene. Bueno, eso sí que ahí lo niego rotundamente. Es decir, yo no sé si el Messi sigue trabajando, pero también sabemos mil veces de auténticos capos de la droga que cuando más han movido y todo ha sido desde prisión. Pues muchas gracias. El fiscal defiende que el pacto con el Messi permite tenerlo vigilado mientras se tramita la investigación de las causas contra él. Mientras tanto, el Messi disfruta de su vida en libertad en las zonas más ricas de la costa andaluza. Vive en un chalé en Sotogrande. Los investigadores que han seguido al Messi durante años le han visto moverse en lugares tan exclusivos como este, la urbanización de Sotogrande. Sotogrande es una de las urbanizaciones más caras de España. Madre mía, qué pedazo de casas. Una casa aquí puede superar el millón de euros. Mira, ahí sale un porche. Perdonad, una pregunta. Vosotros sois trabajadores, me imagino, ¿no? Sí. Que sois jardineros o... Fortanero. ¿Conocéis a... el Messi? ¿Os suena por lo menos? No, no. Que es un arco del hachís. ¿Os suena? Ni idea, la primera vez que lo escucho. Vale, mira, estamos buscando a esta persona y no sé si ustedes a lo mejor la han podido ver. ¿Le conocen como el Messi? El Messi del hachís. Oído algo, yo lo he oído, pero entre, por ejemplo, voy a la peluquería, ¿no? Y hablas de... ¿De cualquier cosa? De cualquier cosa y hablan, pues mira, Sotogrande, no sé qué. Claro, que dicen que puede ser que esté viviendo por aquí o que se mueva, ¿no? Que se mueva, pero yo no sé. El Messi pasa desapercibido en Sotogrande. Sus vecinos apenas se cruzan con él. Quizá por eso ha elegido esta urbanización. Además de vivir en una urbanización de lujo, al narco también le gusta la buena mesa. Suele comer en buenos restaurantes cerca de la playa. Este es el restaurante donde hace pocos días dieron al Messi comer junto a sus amigos. Hola. ¿Podría hablar con el encargado o el dueño, por favor? En el restaurante confirman que lo conocen. Pero no nos dan más pistas sobre con quién y cada cuánto tiempo suele venir por aquí. Quizá podamos encontrarlo en otro lugar. El Messi debe firmar en los juzgados a cambio de su libertad y suele elegir estos juzgados de la línea. Venga, para que hay una entrada como en los calabozos. Mientras nos acercamos a la puerta trasera del juzgado, un grupo de mujeres nos increpa. Aquí no hay que partir cámaras ni nada. Simplemente... ¿Y usted le respeta un poquito? Pero que yo no sé qué espectáculo. Vamos, que yo no sé lo que es. Yo no sé la novedad. Pero si yo ni siquiera me he acercado... Bueno, es aquí. ¿Qué trae un coche de policía? Pues alguien que... Claro, pero yo entiendo... ¿Es la línea para la que sale? Pues depende para qué cosas. Para contrabando, para contrabando. Y en el contrabando come todo el mundo, pero todos. ¿A qué te refieres con todo el mundo? Todos. Son los familiares de un detenido por contrabando de tabaco que acaba de ser introducido en el juzgado. Pero tampoco encontraremos aquí al hombre que, presuntamente, lidera una de las mayores organizaciones de tráfico de drogas en el campo de Gibraltar. Desde que se entregó a la justicia, intenta tener un perfil bajo. Solo se deja ver cuando disfruta de otra de sus grandes pasiones. El fútbol. Aquí lo vemos en el Santiago Bernabéu, disfrutando de un partido de fútbol de la Champions. Su vida contrasta con la de los chavales que supuestamente trabajan para él. Están viendo la operación policial en la que cae la presunta banda del Messi del hachís. Tras irrumpir en la vivienda, halla en la droga. En total, 3.000 kilos de hachís escondidos en esta guardería. La banda, además, guarda potentes armas. Mientras el Messi disfruta de una vida de lujo, algunos de los chavales de la línea que han trabajado para él están en la cárcel a la espera de juicio. ¿Qué opina de esto el cuerpo policial que ha perseguido al Messi durante años? Para ustedes, ¿el Messi quién es? ¿Es el narcotraficante número uno del estrecho? Es uno de ellos, sin duda, y nosotros sí que le consideramos como la persona que más ha acaparado el mercado del tráfico de hachís a través del estrecho. ¿Cuánto dinero en una noche puede hacer el Messi? Pues si hemos llegado a intervenir hasta siete toneladas de hachís... ¿En una sola noche? Pues teniendo en cuenta que él cobra en torno a 100 o 200 euros por cada kilo de droga que es capaz de introducir, estamos hablando de un millón y medio, desde luego, por importación. ¿Él se puede presentar un poco como el Robin Hood del campo de Gibraltar? Porque da trabajo a mucha gente. Ese es uno de los papeles que él quiere representar. También tiene este pequeño complejo infantil de persona que tiene una necesidad de ser admirado por los demás, de que se le vea como una persona poderosa. ¿Ustedes creen que puede seguir estar trabajando? No nos cabe ninguna duda de que su organización, desde luego, permanece activa y mientras él esté en libertad va a seguir dirigiéndola. Eso nos consta que es así. Se han interceptado en las últimas semanas alijos de hachís. En uno de ellos se recibió a la policía con tiros. ¿Podría ser, por ejemplo, del Messi? Pues nos consta que sí, que efectivamente, como ya lo comento, su organización sigue trabajando y algunas de estas partidas han sido importadas por su organización. El Messi, por el momento, tiene dos causas pendientes con la justicia española. El considerado mayor narcotraficante podría estar detrás de los últimos alijos y del tiroteo con la policía. Ahora el Ministerio del Interior avanza en su lucha contra el narcotráfico. Además de enviar más efectivos a la zona, prepara un decreto que prohibirá las narcolanchas. La lucha contra el narcotráfico es la lucha contra un gigante. Se estima que los cuerpos policiales son encautan el 15% de la mercancía. que entra por el estrecho de Gibraltar. En total, cada año podrían entrar desde Marruecos dos millones de kilos de hachís. Y el consumo de hachís va en aumento tanto en España como en el resto de Europa. Por eso los narcos se han hecho fuertes. Por eso han encontrado en la línea su base de operaciones. Y por eso, ahora es su momento.